Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy quiero contarte algo que salió a través de una conversación con mi esposa y resulta que es algo que seguramente vos ya sabés, que nuestra mente crea nuestra realidad. ¿A qué viene esto? Te voy a contar. Hace ya unos meses atrás yo le venía diciendo a mi esposa que estaba un poco incómodo con la situación que estábamos viviendo. Que yo trabajaba de lunes a viernes, salía a las 8 de la mañana de casa, llegaba a las 18.30, 19 horas más o menos, que me estaba perdiendo el crecimiento de mis hijos. Yo tengo 5 hijos. Y entonces ella me empezó a decir, sí, amor, pero esto que estás pensando, tené cuidado porque vos mismo vas a crear la realidad. ¿Qué le decía yo? Que estaba cansado, que ya estaba medio... Bueno, cansado es la palabra, que de repente yo ya no quería hacer tanto horario, que quería estar más tiempo en casa, pero que me gustaba el trabajo que hacía. Tal es así que el 31 de enero de este 2018, de buenas a primeras, yo me fui a trabajar a la mañana y me encuentro con la noticia de que quedaba desafectado de la empresa. O sea, me habían finiquitado, como se dice acá en Chile. Bueno, imagínate que llegué temprano ese día, mi esposa se sorprendió, entonces yo le dije, terminó, o sea, me finiquitaron. ¿Cómo que te finiquitaron? Sí, le digo, me finiquitaron, o sea, ya está, no voy a trabajar más, me quedé sin trabajo. Entonces, lógico. ¿Viste cuando te quedás sin trabajo, pero en realidad estás tranquilo? Porque esa era la situación. Estaba tranquilo. Empecé a mandar correos a contactos que uno tiene, diciendo que, bueno, que estaban en libertad de llamarme si es que requerían mis servicios. La cuestión es que a los 15 días, más o menos, empecé a trabajar, pero como freelance. ¿Qué quiere decir esto de freelance? Cuando hay trabajo te llaman y cuando no, nada, estás en tu casa. La cuestión es que cuando vos trabajas freelance, obviamente, te pones vos tu precio de lo que vale tu hora. Y, bueno, hoy por hoy estoy disfrutando muchísimo, muchísimo mi familia. Lo llevo y lo traigo a uno de mis hijos al jardín. Realmente me siento, me siento que ahora sí estoy como quiero. Trabajando relativamente pocas horas, un promedio de 50 horas al mes. ¿Qué vos decís? No es nada. Bueno, créeme que es lo suficiente como para yo estar muy bien. Muchísimo mejor que antes y con mejor calidad de tiempo. O sea, de darle tiempo a mi familia. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que nosotros creamos nuestra realidad. Esta realidad que yo tengo hoy la fui creando yo sin darme cuenta. Ojo. Cuando te pase algo que vos decís que no te lo esperás, porque de repente yo no me lo esperaba, cuando se cierra una puerta, se abre una ventana. Son oportunidades que uno tiene para poder crecer. Así que, ojo, no te cierres. Si te llegara a pasar lo que me pasó a mí, que te echan del trabajo, no te cierres. Porque las cosas pasan porque tienen que pasar. Y seguramente, seguramente, son esos obstáculos que pone la vida a propósito como para que nosotros crezcamos bueno. Espero te sirva el mensaje. Este video, ya sabes, lo podés comentar, lo podés compartir, le podés dar like si es que te gustó. Si no estás suscrito al canal, te invito a que te suscribas y de esa manera vamos a estar más en contacto. Me podés seguir en las otras redes sociales que tengo, Instagram, Facebook. Y bueno, yo soy Santiago Antinogenes. Cualquier cosa, me escribís un mensaje, soy de contestar. Así que espero verte en otro video. Chau, chau.